¡Fuera! 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 La otra vez me decían Hoy ellos te movían más No se compren we ¡Que no la chota! Hay a novedar Que ahora se mata al sol ¡Mate la chota! ¡Mate la chota! ¡Suscríbete! ¡Fuera! De la chota! ¡Fuera! ¡Fori de la chota 감사합니다! ¡Fuera! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!